En la Argentina claramente necesitamos cambios estructurales en la economía, son cambios que llevan más tiempo y se están tomando las medidas también que se requieren de fondo para poder llevar a esos cambios estructurales. Mientras tanto, una de las situaciones que más nos ha costado controlar, si se quiere, tiene que ver con la inflación. Ayer se conoció el índice de inflación y por eso hace unos meses que venimos trabajando en medidas que tienen que ver con aliviar la vida de muchísimos argentinos que frente a la situación de inflación no solo viven angustias, sino que les cuesta llegar a fin de mes, que están pasando una situación de incertidumbre en muchos casos y que claramente son personas que vienen poniendo el hombro una y otra vez a lo largo de estos tres años en los que venimos trabajando. En la medida en que cada una de estas familias empiece a sentir el alivio, empiece a sentir alivio a esa angustia o a esa sensación, entonces va a poder recuperar la confianza no solo en nosotros, sino en la posibilidad concreta de saber que su sueldo llega a fin de mes, que va a poder comprar los mismos productos que compraba el mes anterior, que la factura de gas o de luz le va a llegar con el mismo importe en función de haber usado el mismo consumo. Digo, cuestiones que tienen que ver con lo estructural de todos los días. Entre todas las medidas se anunció el decreto de lealtad comercial. Este decreto nos va a permitir no solo controlar mejor, sino también poder sancionar aquellos incumplimientos. No se trata de un plan electoral. Creo que en esta situación en la que estamos, y acá vamos a coincidir todos, donde lo que podemos sentir o recibir, como decías vos recién, de lo que viven las familias, esta situación de no queremos que sigan abusando de los precios, no queremos no saber qué vamos a poder comprar a fin de mes, me parece que hoy la prioridad tiene que ver con la Argentina. Gracias. 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 Gracias.